Con el nuevo abono Jugador 12, te sentirás uno más del equipo. Para tenerlo, solo tienes que hacer un buen uso de tu abono. Ven a todos los partidos en el Camp Nou y cuando no puedas, libera con el Saiyong Yura. Con el abono Jugador 12, además de apoyar siempre a tu equipo, disfrutarás de ventajas exclusivas y premios inolvidables. Si te sientes uno más del equipo, Saiyugador 12. Abónate al buen uso. Descubre los premios y ventajas en fcbarcelona.es barra jugador 12.